Llegamos a la noticia rebelde Llegamos a la noticia rebelde Llegamos a la noticia rebelde ¿Cómo le va? No, déjelo, déjelo. No hay problema. Escúcheme una cosa. ¿Las revistas? La tiene el señor Malfesa. Bueno, a ver, ¿y las trae él? Sí, ahora las trae. Tomá. Muchas gracias, señora. ¿Es al revés esto, eh? Sí, al revés. Ah, es al revés. Sí, así que mañana va a venir bailando él y yo le voy a traer las revistas. Te va a costar el laburo. Bueno, una vueltita por acá. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué dice, Adolfo? Le presento a... La estoy viendo por el monitor justamente. ¿Cómo es que se llama, dice? ¿Esta anda mal de la garganta, querida? ¿Por qué? No, pues la vi inflamada. Bueno, vaya. Acá estamos, Nicolás. Permítame, un poquitito. No le quiero sacar el pañuelo, que sé que le da laburo arreglárselo. Bueno. Muy bien, vamos a ver con qué podemos arrancar, este... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo tengo la revista Teletotal, le parece bien. ¿Qué dice Teletotal? Me encanta. Bueno, aquí dice... La Porte sueña con interpretar a Jesús. ¿Ah, sí? ¿Qué parte le va a tocar? La de la cruz, seguro. ¿Quién es La Porte? La Porte. Esta revista se especializa en lanzar gente desconocida como si... Perdón de la palabra, lanzar, ¿no? Es eso. Bueno, se lo sé. Señora, lápiz y papel, dibújelo y guárdelo a ver si alguna vez lo encuentra. La Porte. No sé quién es. El famosísimo La Porte. Sí, es una maravilla. Ah, viene con un póster, ¿eh? ¿Qué es el póster? La revista es impresionante, sí. Este, este, miren. Raúl Taibo, viejo. Impresionante, bien. Lo más lindo del póster es esto. Para escribirse se juega una generala. La triplona, ¿no? Que es un preciso en un sitio. O se hace un sombrero. O se hace un sombrero. Bueno, se queda ahí con Raúlito. Parece Corona con ese corropo. No me digas. Simultáneamente. Le digo, le va bien, ¿eh? Hay que entrar por esos carriles que uno hace película, de todo, ¿eh? Acá uno jugando, pasando revista, no pasa nada. Bueno, está bien. ¿Qué más tiene? No, a ver, tenía alguna cosa más en Teletotal, pero lo podemos ver mañana. Bueno, yo tengo acá en la revista, op, Mujer. Sí. Que tiene una nota interesantísima, que ahora ya la voy a encontrar. Dice, a mí siempre los títulos de la revista Mujer me llaman la atención. Lo sé. Porque son como filosóficos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Los Coleus, Estupendos en Otoño. Es una cosa maravillosa. Coleus. Los Coleus. ¿A qué? Los Coleus. No sé qué se llaman los Coleus. Pero tienen lindos títulos. Bueno, yo en realidad lo que quería decir es, hay una notita encuesta que dice, así es el marido perfecto. Así es, de altura, de tamaño. Mire, yo le digo, de esta manera es, nos recuerda siempre lo linda que somos, ¿eh? Es afecto a prodigar mimos y besos. Puede preparar la cena sin cometer desastres y evita los dulces, helados y tortas cuando estamos a dieta. Con eso es el marido perfecto. Sí, sí, y ladra cuando viene ladrón. Sí, no pasa nada. Y de aquello ni hablar. Si el tipo está en mortadela, no pasa nada. No toma dulce, no es. Sí, sí, nada. Sí, querido. ¿Y? ¿Y? Claro. Y ahora, me bañé, me puse perfume, la liga negra que me pediste. Claro, y la ensalada cuando la coma. Es una cosa infernal. Bueno, pero para la revista esta, con eso uno es el marido perfecto. Sí, ¿qué otra cosa tiene esa revista? Como si las que escriben esta revista no hicieran lo mismo que la señora que está en casa, ¿no es cierto? No sé, no sé. Yo voy lento. Ah, va lento. Bueno, tengo la revista Somos. Si tienes tiempo no hay problema. Dígame. Tengo la revista Somos y mañana serán hombres. Es una interesante nota que tiene que ver con la genética y ahí muestran un ratoncito que ha sido patentado. Es por un misterio de la genética, no sé qué atractivo tiene este ratoncito. Lo que me preocupa era un poco la continuación de lo que hablábamos ayer y es que la genética y el manipuleo, toda esa cuestión... ¿A qué se refiere este cuando dice manipuleo en la genética? No, sería distinto si yo digo manipuleo, 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 manipuleo. Ah, es distinto. Porque marca un ritmo. Claro, que es el de cada uno. Claro. Cada cual con lo que puede. Claro. Hay tipos que paran de hablar rápido. Sí. No digo esto, ya patentan los animales. Patentaron los animales. Yo creo que nos conviene patentar algunos, como hablábamos, el camello, el elefante, que son animales raros. Creo que hay que patentar. Hay que patentar a nombre nuestro y cada cual que usa un camello nos tiene que pagar royalties, por ejemplo. Pero es una idea inteligente. No me digas que no es inteligente. Bueno, yo sigo con la revista Mujer y hay un titulito que dice acá, cuando los zapatos crean problemas. Tema interesante si lo sabe hasta ahora, que está por comer usted. Y dice, a los bebés les encanta llevarse los zapatos a la boca. Para evitar riesgos, dice previsor a la revista Mujer, adquiera la costumbre de limpiárselos con crema de maquilladora hecha a base de lanolina. Bueno, para evitar que el tipo se morfe los zapatos y le ponen una crema de maquilladora. Bueno, le ponen dulce de leche. Claro, un poco más divertido. Un poco más divertido. Un jalea de frambuesa. A menos que estén por crear un negocio nuevo y vengan los lustradores de zapatos para pibes. No, hay que demaquillar el zapato. Cuando viene la madre con el pibe y dice, lustra al nene. ¿Lutra los dientes al nene? Sí, sí, fue lo que fue. Puede ser. Bueno. ¿Qué más tiene? Tengo aquí la revista La Semana Gráfica. ¿Qué dice? En la revista española, donde vemos la fiesta, refleja la fiesta en la entrega de los Oscars. La tafies. Ahora, como agarra... No, mire, si agarrara otra cosa, con ese mismo vigor... No, pero le digo, como agarra el nuestro, Puenzo. Esto no es estilo, muéstrame, por favor. No hay nadie como Puenzo, viejo. Para agarrar el Oscar, ¿eh? Pero esto es una pavada. Bueno, sí que es una pavada. Es una pavada, sí. Este... Che, Víctor Hugo, tengo la revista acá, Antena. ¿No? Antena, ¿cómo me gusta la revista Antena? Fíjese esto. Subiendo y bajando escaleras, adelgazó 20 kilos en un mes. Víctor Hugo y su método para estar 10 puntos es subir y bajar las escaleras 20 veces. Foto que lo prueba, como esta revista seria. Sí, claro. Ahora lo convencieron. Pero, ¿qué parece bajar 20 kilos en un mes con las escaleras? ¿No convendría haberse conseguido un laburito de cadete en un ministerio, que nunca andan los ascensores? Después se ha ganado unos sopes y adelgazar. Para eso, además, no, ni siquiera puede provocar la publicación de un libro. Porque no va a poner un libro, va a vender un libro así gordo, 200 páginas, cuenta que sube y baja la escalera. La escalera. A menos que le enseñe a subir y bajar la escalera con algún estilo. O que venda escaleras, pero es más difícil. Sí, este es capaz de vender escaleras, lo digo, es capaz de cualquier cosa. La semana gráfica, sigo. Díganme. ¿Qué era lo que tenía marcado? Ya me olvidé. Ah, Glenford y Polly. ¿Quién es Polly? Luna de miel en París. Su cuarta esposa, la cuarta esposa de Polly. ¿Tenemos ahí? O de Glenford. La cuarta esposa de Glenford es Polly. Polly, perdón, sí. Ahí está Polly. ¿Cómo viene de gambas, Polly? A ver, mostrame la gambas. Cortina de piernas viene, ¿eh? Sí, cortina deportiva, ¿eh? Sí. Y la enganchó en un terreno. Bueno. Dice acá... Sí. Este... Glen y Polly eligieron París para su viaje de novios. Polly es 40 años más joven que Glenford, lo que no parece ningún obstáculo para la buena marcha de su relación. Ningún obstáculo para Glenford. Para Glenford. ¿Qué? ¿Para ella? ¿Qué? ¿Eh? Anda pidiendo auxilio en los camarines de fútbol, sí. Se anda metiendo en todos lados diciendo son 40 años con cara de pedir limón. Sí. El tipo es inteligente, pero no se le puede pedir todo. No es moco de pavo, digo yo, siempre usando una expresión feroz. Che, tengo la revista Flash. Sí. ¿Cómo me gusta la revista Flash? Charo López niega novios, es la nueva tendencia que tiene. Su Jiménez se separó, Noemí Alan con marido. Este, bueno, ahí deté un poco. La ida y vuelta de Rubén Suñé es un tema que atrapa a los argentinos. Bueno, pero el tema que me ocupa a mí es este. Fíjese. A ver. Acá, esta. Miren lo que dice acá. Acá. Dejó el patín por ser actriz. Pero mire qué novedad, sabe la cantidad que hay. Está bien a descubrir esta mina que dejó el patín para ser actriz. Pero si le entran a preguntar, sabe, hay un montón de gente. Bueno, es una cosa. Esta se llama Catarina Witt, que es de la República Dominicana, podemos decir cualquier cosa. Ah, pero sí. Anda, cualquiera, torrenta. Dame una buena sopa. Sí. Sí, cualquier cosa, qué problema. Dos dólares. Ah, no tenemos, ya no tenemos que ir. No tenemos tiempo. Bueno, adelante, adelante, que venga, que pase. Que pase. Música de huevo. Música de huevo. Bueno, ¿qué es lo que puede entregar para hoy? Huevitos. Sí, huevitos, sí, ya sé. No play no es. ¿Tiene algún mensaje? ¿Tiene algo? ¿Alguna cosa? Ay, sí. Quiero decir una cosa. Bueno. Dígala, dígala que el tiempo es oro en televisión. Ya se gastó una fortuna en quedarse callada. Bueno, que mi tía tuvo un percance, entonces le mando un saludito. ¿Tuvo un percance? Sí. Pero ¿de qué onda el percance? Se cayó de una escalera. ¿Pero quién la tiró? Se cayó sola. ¿Se cayó sola? Sí. ¿De una escalera? Está bien. ¿Y cómo llama tu tía? Laura. Laura. Hay que aflojar un poquitito con el tintillo, Laura, porque las escaleras son muy peligrosas. La grapa en ayunas es terrible. Así me trago. Se ponen los ojos, acá, se ponen los ojos ahí y las lágrimas le caen por la espalda. Y un aliento a oso que no le digo. Sí, le digo. Está linda. Ay, gracias. Bueno, no tiene por qué. ¿Qué es lo que va a entregar? Huevito. Este está todo, está todo sucio. Sí, este está sucio. Usted le responde, le pregunta cualquier cosa y ella responde huevito. Algún día me voy a ingeniar una pregunta que va a quedar chiche bombón. Huevito. Bueno, querida. Ha sido un gusto que nos haya visto. Una pasada por ahí rápido antes que se muera Pocino. Ahí está. Adiós. Adiós. Casi nada. Yo tengo el patín que se dedicó a ser actriz. Sí, vamos a tirar. Y dejó el patín por ser actriz. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Es un peldaño para la carrera. Sí, está bien. Se va a haber bajado de los patines o todavía los tiene. Bueno, vamos a tirarle un huevito porque si no yo tenía otra cosa para el huevito. Tiene varias jugosas ofertas en la mano, dice esta mina. Sí. Eso puede creer. Lo dice acá. Eso lo dije. Estaba relojeando. Y hoy enganché ese bocadillo y lo dije que a mí me importa nada. Vamos a hacer esto con Darío Grandinetti. y no consigue actuar en cine ni en televisión por culpa. Sí, pará, pará, mirá. Mirá, mirá, perdóname. El programa de los petizos. A ver qué tiene. Tienen el día, el día, que es el día de Manzano, tienen a Macaya. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A ver qué tiene que ser!